Hola, soy Sergio Romero, soy estudiante de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y estamos en los UPCT Maker. Nosotros, entre otros proyectos, estamos haciendo una impresora 3D grabadora láser CNC. ¿En qué consiste esto? Pues en un único dispositivo que pueda tanto imprimir objetos en 3D como grabar en metal, madera, hacer todo tipo de grabados y también cortar madera y lo que viene siendo todas las utilidades de una CNC. Para ello, nosotros lo que hemos hecho ha sido diseñar la impresora totalmente desde cero en Solidworks, en el cual podemos ver el modelo. Y por último, lo que estamos haciendo es diseñar lo que viene siendo la parte que controla la impresora, es decir, la electrónica. En eso, estamos con estos distintos componentes, en el que entra, por supuesto, como controlador principal el Arduino, que es el que controla la impresora en sí, la Raspberry Pi, que es la que permite la comunicación por Wi-Fi y una pantalla táctil, que es la que permite el control desde la propia impresora. Sobre los posibles usos que le podemos dar a una impresora 3D, prácticamente la imaginación es el único límite. Podemos diseñar desde un coche totalmente impreso en 3D, o sea, un coche totalmente impreso en PLA, como sus distintas partes a otra escala mayor. Estas son las mismas partes del coche, digamos, pero a una escala mucho más grande. El objetivo que tenemos nosotros es hacer este mismo coche a un tamaño real, de forma que una persona como yo puede entrar dentro del coche y puede conducirlo.